Hablamos ahora de la situación con los aranceles que la Unión Europea impone a los coches eléctricos que importan de China. Obviamente China está en contra de estos aranceles, pero quien se manifestó al respecto es a quien vemos en pantalla, Olaf Scholz. El canciller de Alemania afirmó que hizo lo necesario para que la Unión Europea y China discutan este tema de los aranceles a los vehículos eléctricos. Dijo, nos hemos asegurado de que los trenes no simplemente viajen uno hacia el otro, sino que la Unión Europea y China ahora están hablando de un enfoque común sobre el tema de las tarifas de los automóviles. Por supuesto que necesitamos proteger nuestra economía, dijo Olaf Scholz, de las prácticas comerciales desleales, idealmente con soluciones de mutuo acuerdo. Por lo tanto, es bueno que la Comisión Europea siga ofreciendo a la parte china conversaciones en el procedimiento antisubvenciones abiertos. Lo que dijo Olaf Scholz en el contexto de la jornada de la industria en Berlín. También recalcó Olaf Scholz que queda todavía algo de tiempo hasta el 4 de julio, cuando entrarán de forma provisional en vigor los aranceles que anunció Bruselas a la importación de vehículos eléctricos chinos contra los que el canciller alemán se pronunció en contra.